¡Arenahash! ¡Arenahash! ¡Papati! ¡Arenahash! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Acá está Arturo! ¡Acá está Arturo! ¡Ay, Arturo! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Eso es lo bueno! ¡Ya, él es Meyer! ¡El Meyer! ¡Mírame, mírame! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Listo! ¡Acá! ¡Vamos, Patricio! ¡Arenahash! 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 ¡Ayuda, Patricio! ¡Ven atrás! ¡Ayuda, Patricio! ¡Ahí está Patricio! ¡Ven, ven, ven! ¡Una foto con! ¡Ah, Patricio! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Arenahash! ¡Sí, sí! ¡Ya lo tomó bastante ya! ¡Los chicos! ¡Los seños! ¡Los señitos! ¡Los señitos! ¡Los señitos! ¡Los señitos! ¡No, todos fans! ¡Arenahash! ¡Los señitos! ¡Los señitos! ¡Los señitos! ¡Suscríbete!